Tijuana reunió por decimocuarto año consecutivo diversas manifestaciones del arte en donde miles de visitantes de la ciudad fronteriza disfrutaron de una edición más del Festival Cultural en Tijuana Arte 2018. Del 5 al 7 de octubre, el Centro Cultural Tijuana fue el punto de encuentro en el que se presentó una variada muestra de cultura, turismo e historia. Entre cada pasillo se pudo observar las propuestas de los artistas locales que consistían en artesanías, esculturas, pinturas, mismas que se podían adquirir, generando así un diálogo con los visitantes. Durante el último día de actividades, el plato fuerte para cerrar esta edición corrió a cargo del cantautor Fernando Delgadillo, quien ofreció un variado repertorio que incluyó temas de antaño con las de su más reciente álbum Sesiones Acústicas. Con un total de 83 mil asistentes durante los tres días, este festival sigue consolidándose como uno de los más importantes del noreste del país. Con información de Rocio Guzmán e imágenes de Erick Gómez enviados, Notimex. 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 Notimex.